Estamos en la Universidad de Granada, la Escuela de Arquitectura aquí en el Realejo, celebrando la Jornada de Movilidad y Educación Superior del programa Erasmus Plus para universidades y escuelas de enseñanza artística, con más de 300 personas aquí in situ y también nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube. Y son una jornada en la que explicamos la convocatoria del año 2024 de la movilidad del programa Erasmus Plus, en el que hay más financiación, en el que hay nuevos retos y en el que vamos a intentar la movilidad del mismo número de personas que el año pasado porque han cambiado las reglas y como vamos a explicar a lo largo de las jornadas y esto va a beneficiar a cada uno de los becarios que tengan una beca Erasmus, puesto que va a tener una cuantía mayor, creo que es un progreso y a la vez también un reto, puesto que eso exige más capacidad de financiación para todo el programa. Esperemos que sea una jornada muy fructífera y agradecemos por supuesto a la Universidad de Granada su gran acogida el día de hoy. Gracias por ver el video.